Carlos Ruiz entrega para Vitolo, se puede dar la vuelta, tiene campo y puede pensar busca largo, el balón al espacio, por detrás de la defensa corre, no la deja correr, delante del portero ¡Gol! 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 ¡Gol del Tenerife! Vaya pase de Vitolo Libre, solo, con tiempo para pensar Sin presión al pasador No hay forma de defender una jugada así La puso perfecta por encima de la defensa La dejó botar Nano Correr a su favor Para encarar a Julián Y tocó a un lado, suavito